El mensaje es claro, tanto el jefe de Estado de Honduras, Juan Orlando Hernández, como su homólogo guatemalteco, Jimmy Morales, quieren saber qué hay detrás de este éxodo de personas que inició en octubre con una caravana que partió de San Pedro Sula y que cada día está más cerca de la frontera sur de los Estados Unidos. Debemos de darle alta prioridad a la investigación de los responsables de estas movilizaciones irregulares. Se debe aplicar la ley con severidad a quienes organizan, incitan y promueven, con fines políticos o criminales de cualquier índole, organizar estas movilizaciones violentando las leyes migratorias de múltiples países. Mientras que el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, también habló de los incidentes que se dieron con algunos migrantes hondureños en territorio Chapín. La migración no puede hacerse de una forma como la que se dio, en donde se violaron no solamente las leyes de algunos países que estábamos en tránsito, sino la misma seguridad de las personas que iban en la caravana se estaba viendo en peligro. El mandatario hondureño además denunció algunas situaciones que vivieron algunos de sus compatriotas en su recorrido por Honduras, Guatemala y México. Y personas que participaron de esta situación aceptaron en medios nacionales e internacionales haber organizado esta movilización, pero luego, al ver la crisis humanitaria provocada y ante el temor de enfrentar la justicia, intentaron negarla. Los organizadores le prometieron a nuestros compatriotas que recibirían dinero, comida y transporte durante toda la ruta y fueron aún más allá al inducirles a montar a la caravana con mentira, que todos recibirían visas humanitarias o refugio para entrar a Estados Unidos. El jefe de Estado guatemalteco también habló de los esfuerzos que ha hecho su país desde la estrategia de la Alianza para la Prosperidad para reducir la migración irregular desde el Triángulo Norte de Centroamérica. Hay un compromiso por parte de Estados Unidos, pero hasta este momento, por lo menos Guatemala, no ha recibido un centavo del presupuesto que se asignó por parte del Senado norteamericano a ese plan. No sé si Honduras ya lo haya recibido. Nosotros, Guatemala, no ha recibido un centavo. Pero sí nosotros, dentro de nuestro proyecto 2016, 2017 y 2018 de nuestro presupuesto, priorizamos recursos para poder echar a andar ese plan. Esos recursos, ¿de dónde salieron? Del presupuesto de la Nación, pagado con los impuestos de los guatemaltecos. Esos 15 mil millones de quetzales es un equivalente aproximado a 2 mil millones de dólares. El gobierno del presidente Donald Trump ha criticado duramente a los gobiernos centroamericanos por no impedir la salida de sus conacionales y anunció el despliegue de miles de militares en la frontera con México para evitar la entrada de estos inmigrantes.